Hola a todos, soy Carolina Gaitán, Catala Pequeña, y estos son mis secretos y confesiones. ¿Qué prefiero entre ser inteligente y ser graciosa? Definitivamente ser inteligente, porque cuando eres inteligente de entrada tienes buen humor. ¿Soy ordenada o desordenada? En proceso de ser más ordenada todos los días. ¿Cómo me describo en tres palabras? Me describo como una mujer luchadora, como una mujer divertida, como una mujer emprendedora. ¿Qué me hace vibrar? Me hace vibrar mi trabajo. ¿Sin quién o qué no puedo vivir? Sin ser actriz, sin ser cantante, sin ser yo. Sí, hay un piropo que siempre me acuerdo que es mi preferido, y es en Argentina. Una vez me dijeron en Caminito, tened cuidado con el sol, porque los bombones se derriten. Tres cosas que siempre llevo en mi cartera, siempre llevo un lipstick, siempre llevo mi celular y mi billetera. Zapatos altos o bajos, los tacones hacen ver unas piernas espectaculares, entonces, ¿por qué no usarlos? ¿Qué cosa la gente no sabe aún sobre mí? Muchas cosas. Soy una cajita de sorpresas. ¿Qué me gustaría que me preguntaran en una entrevista que nunca me han preguntado? Mi país favorito, por ejemplo. ¿Les cuento? Mi país favorito que no conozco aún y que me muero por conocer, y es mi sueño, es Japón. Bueno, estos fueron mis secretos y mis confesiones, espero que los hayan disfrutado. ¡Hasta la próxima!